desde que se ha lanzado una nueva compilación para microseg y hay que destacar sus novedades ojo porque la próxima actualización de windows 11 no eliminará el panel de control ya confirmado pero si se moverán ciertas opciones y si windows 10 versión 22 h2 si en efecto ya está confirmado no trae muchas características pero hay unas nuevas que están agregadas así es que vámonos con esa intro y comenzamos antes de iniciar este vídeo es traído a ustedes gracias a your best network ellos son líderes en alojamiento web son proveedores de servicios cloud y experimentados operadores de centro de datos a nivel global y si eres programador diseñador web o simplemente quieres impulsar tu propio negocio en alojamiento web te tengo una muy buena noticia porque recientemente your best network está lanzando un nuevo programa para revendedores full y con ello podrás obtener tu propia tienda virtual y vincular tu dominio a la vez que podrás vender todos los productos de your best death y así obtener tus propios márgenes de ganancia y con ello también han actualizado los planes que ofertan para que elijas los de tu preferencia desde el start tour que cuenta con 2 picor dedicado y 2 gigas de memoria ram el plan profesional que ahora tiene 4 v core con 4 gigas de ram y el business que ya cuenta con 6 v core y 8 gigas de memoria ram planes a tu medida que hacen que un lado al sistema para revendedores full no necesites grandes inversiones porque aprovechas los servicios de your best death y estás obteniendo un magnífico margen de ganancia y esto te resultará muy redituable así que que esperas emprende tu propio negocio y únete al programa de revendedores de your best network pero también conoce todos sus planes que se han actualizado y visita su sitio web recuerda toda la información te la voy a estar proporcionando abajo en la descripción y también en el comentario fijado así es que dicho esto vamos a comenzar bienvenidos como siempre a su sección favorita windows news pocas noticias pero sin duda enriquecedoras vámonos al grano porque de primera instancia microsegdex se ha actualizado la versión 105.0.13 29.1 y bueno una semana más en la cual ya hay una nueva compilación así es que es importante de sacar de todas esas compilaciones las puedes ir obviamente observando cómo se van ido publicando y bueno te las voy a estar compartiendo los enlaces de la fuente oficial abajo en descripción características añadidas ha hecho se ha añadido un botón en la barra de herramientas de pdf para compartir documentos añadir indicador de silencio en la pestaña cuando el navegador está silenciado en el mezclador de volumen mejoras realizadas en el rendimiento es decir que es actualizado a longitud máxima de la url en el panel lateral para la búsqueda visual se ha añadido una lista de aplicar siempre al modo de seguridad mejorado y también mejoras en cuanto a comportamientos ha corregido un fallo al obtener el recuento de páginas en la vista previa de impresión corregida la desaparición del icono en la barra de herramientas de descargas solventados varios fallos directamente ahí en el propio navegador en cuanto a por ejemplo mitigación un problema de recompensas de microsoft que no se mostraba en algunos ajustes en dispositivos móviles y bueno otros problemas completamente ligeros pero solventados y debe estar dejando fuente oficial abajo ahí en descripción vamos a pasar a esta noticia que prácticamente sería con la cual remato más sin embargo tengo otra porque si ya está completamente confirmado que la próxima actualización de windows 11 no va a eliminar el panel de control seguirá más vivo que nunca pero se moverán más opciones a la configuración y es que microsoft ha ido dejando obsoleto ya el panel de control y más páginas se están moviendo a la aplicación de configuración de windows parece que la próxima actualización de windows 11 posiblemente y muy probablemente sea una actualización que ya sabemos trae varias características y obviamente van a ir quitando más cosas del panel de control ahora microsoft rediseñó la aplicación de configuración y comenzó la transición a la nueva experiencia de quitarle todo el panel y trasladarlo a este nuevo apartado de configuración así es que en la última actualización ahora es posible eliminar más aplicaciones instaladas en el dispositivo por el momento algunas aplicaciones se pueden eliminar a través del panel de control solo porque la aplicación de configuración no puede reconocer ciertas aplicaciones de windows incluido el software de escritorio de win 32 y finalmente puedes eliminar todas las aplicaciones win 32 usando la aplicación de configuración es algo un poco ahí un choque que tiene configuración y panel de control y bueno finalmente este no es el final del panel de control ya que la migración aún está en curso de estos lo ha revelado windows leire según fuentes oficiales a un microsoft no lo va a eliminar van a pasar un par de años para que no son vídeos por completo del panel de control porque van a ir quitándole ciertas funciones ciertas opciones todas trasladadas a un cierto apartado en configuración todas agrupadas ahí así es que la transición va a ser lenta panel de control no va a morir configuración continuará viviendo del lado del windows y ojo porque lo siguiente es muy revelador por parte de windows de aire porque según los informes sugieren que microsoft ya canceló windows 11 23 h 2 ya que la compañía planea centrarse en actualizaciones de funciones más pequeñas mientras trabaja en la próxima versión del sistema operativo y bueno sin duda hay que sacar esto porque se rumora que se estaría cancelando 23 h 2 por alguna razón acaso si llegará windows 12 es la gran incógnita bueno eso es todo desde los rumores y todas las filtraciones que no se enmarca windows leire pero hay que destacar que en efecto se rumora demasiado la cancelación de la próxima actualización del próximo año para centrarse más en actualizaciones acumulativas que agregan cambios como tal por ejemplo a esto que es la mitigación la transición del panel de control la configuración aún no está todo muy bien claro pero es algo que estaremos viendo como directamente las actualizaciones acumulativas pues estarían superando a las actualizaciones de características algo completamente muy loco y ya que hablamos de actualizaciones vamos a pasar a rematar la última nota porque según windows central windows 10 versión 22 h 2 si no es una actualización de características después de todo si tendrá ojo una nueva característica o un conjunto de características específicas y prácticamente hay de notarte que lo que destaca windows central es que se agregó el soporte a los estándares w p a 2 a h 2 e para mejorar la seguridad del wifi el windows gelo para empresas presentando un nuevo método de implementación llamado confianza en la nube para admitir implementaciones simplificadas sin contraseña y lograr un estado de implementación para ejecutarlo en unos minutos y lo que se habría agregado ahora a la versión 22 h 2 de windows 10 es la compatibilidad con computación de gpu en el subsistema de windows para linux y azure y edge para linux e implementación de windows e flow para aprendizaje automático y otros flujos de trabajo intensivos en computación los cambios se centraron en gran medida en continuar con la experiencia de windows 10 en lugar de introducir nuevas capacidades es probable que microsoft continúe por ese camino con windows 10 versión 22 h 2 ese sería el conjunto de características específicas que traería windows 10 versión 22 h 2 tras su llegada en octubre de este año si es que hasta aquí estaría rematando este vídeo sin duda lo más polémico es que el panel de control no va a ser no va a morir seguirá vivo en transición lenta y que se rumora demasiado que el windows 11 23 h 2 no llegará a supuesta cancelación así las cosas nos estaremos viendo en un próximo vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima más de productos fuera pisado